Te recuerdo Amanda en la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos Suena la sirena, de vuelta al trabajo y tú caminando Lo iluminas todo, los cinco minutos Te hacen florecer Te recuerdo Amanda en la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo No importaba nada, ibas a encontrarte con él Con él, con él, con él, con él Que partió la sierra, que nunca hizo daño Que partió la sierra Y en cinco minutos quedó destrozado Suena la sirena, de vuelta al trabajo Muchos no volvieron, no Te recuerdo Amanda en la calle mojada Corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel Corriendo a la calle Camino